Hola, yo soy Magali. Y yo soy Mishka. Y somos las fundadoras de la marca Güell. Bienvenidos a nuestro World Pick de septiembre. Hoy les vamos a contar nuestros productos favoritos de la tienda este mes. Así que, bienvenidos. Nos estamos tomando las bebidas de verano de Roots, aprovechando el último mes de verano que nos queda. Esto tiene piña, albahaca y jengibre. Es una bebida súper fresca y a la misma vez ligera y medio diurética. Y esta es súper fresca, está hecha con mango, zumo de naranja y también un toque de jengibre. Es más dulcita. Es más dulcita. Producto número uno. Le Prunier es una marca que todos sus productos están hechos con ciruelas orgánicas de una granja 100% ecológica que tienen en California. Este producto del que les voy a hablar hoy, que es su Plum Beauty Oil, es su aceite para la cara, el pelo y hasta la piel. Yo hace unos meses me hice adicta a los aceites de la cara. A gente que le tiene miedo, Magali no usa, por ejemplo. A mí me fascina. Sé que es un mito. Es un mito de que si tienes la piel grasosa no puedes usar aceite. A mí en lo particular me encanta. Me parece que te da un glow único, hidrata tu piel. Y yo que tengo la piel bastante irritable, ayuda a las irritaciones también. Es rico en ácidos grasos, antioxidantes, vitaminas y polifenoles. Tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Me pongo el aceite y los rojitos que a mí me dan en la piel suelen calmarse. Huele bastante bien. Es delicioso, es ligero, tu piel la absorbe súper rápido. La verdad es que yo tengo un par de semanas utilizándolo y mi experiencia ha sido excelente. Hace que mi piel se sienta súper sana. Lo llevo en el bolso y me lo pongo varias veces durante el día. Además, me encanta porque te protege no solamente de UV rays, pero también protege de la contaminación y de todo lo que también los agentes que hay en el aire que suelen hacerle daño a nuestra piel. Producto número 2. El Body Tenderness of a Carry. Este producto nos hace muchísima ilusión tenerlo porque de verdad creo que no habíamos tenido hasta ahora nada así. Es una marca basada principalmente en aceites esenciales y este producto particularmente es para aliviar las tensiones musculares. Calma las articulaciones y alivia los calambres, productos de algún esfuerzo físico importante que hayas hecho. Como dije antes, este producto está hecho principalmente por aceites esenciales, les voy a leer los que tiene. Aceite esencial de clavo, que es un estimulante físico y anestésico. Aceite esencial de estragón, que relaja y previene los calambres. Aceite esencial de lemongrass, que ayuda a regenerar y desinflamar. Y aceite de tereventina, que es súper calmante. Además, tiene aceite vegetal de árnica, que calma y protege los músculos y articulaciones. Para las que somos mamás sabemos que la árnica ayuda muchísimo. Te los pones en las muñecas. Aquí detrás del cuello. En el solar plexus. Yo particularmente ahorita que estoy embarazada, lo estoy utilizando. Porque bueno, me suele dar muchísimos dolores en la espalda y te ayuda a aliviar esos calambres. Si te das tensión por estar mucho tiempo sentado frente al ordenador, este producto también funciona muy bien para esto. Producto número 3. El Venom Go de Hyperice. Como saben, Hyperice es una marca que tenemos en las tiendas hace tiempo. Que tiene unas pistolitas que hace terapia de percusión. Y acaban de salir con este producto. Ellos buscan obviamente la recuperación tras el deporte. Aliviar dolores musculares, tensiones musculares. Y bueno, esto es exactamente lo que hace este parche. Es pequeñito. Te lo pones en las zonas donde tienes el músculo más contracturado. Y con calor y nueve tipos de vibraciones. Tú eliges el tipo de vibración que tú quieres. Bueno, te lo pones en la zona y te ayuda a aliviar. Es muy fácil porque es pequeño, te lo puedes llevar a donde tú quieras. No necesitas a nadie que te esté haciendo el masaje. No solamente si haces mucho deporte también, pero si estás en alguna posición que te genera algún tipo de tensión en el músculo y te genera algún dolor, lo puedes utilizar y te ayuda a hacerlo. Últimamente yo me estoy haciendo unos masajes con una persona que utiliza unos parches que te dan calor y vibración para aliviar el músculo. Y lo amo y estoy muy emocionada de usar el producto. Producto número cuatro, libros. Este libro llegó hace unos meses, justo antes del verano. Si ya viste el video de que tengo mi bolso de verano, sabes que era una de mis asignaturas pendientes para el verano. No lo he podido terminar porque me llevé varios libros, pero yo fui una súper fan y hablé muchísimo en este espacio sobre su primer libro. Tenemos un vuelto con Bea donde hablamos un poco más a profundidad de todo el tema y todo lo que ella explica. Ella básicamente habla de cómo tu cuerpo está en llamas, qué significa eso, cómo los procesos inflamatorios en tu cuerpo pueden hacer que tengas enfermedades crónicas a largo plazo y pueden acelerar el envejecimiento. Sin salud. Hay una diferencia entre envejecer, que todos vamos a envejecer con salud o envejecer sin salud. Y los hábitos que tengamos en nuestro día a día son los que van a dictar qué va a pasar ahí. En este libro ella lo que hace, como dice Mishka, es darte una serie de hábitos, tanto de sueño como de alimentación, de descanso, que es importantísimo, que es la columna vertebral, de actividad física, de actividad mental, en un plazo de 30 días para mejorar un poco tu calidad de vida en todos estos aspectos. Bea es una nutricionista holística, nosotros la queremos muchísimo. Es columnista para la marca Well y nada, la verdad es que su primer libro fue un exitazo y bueno, por eso se animó a hacer este segundo libro y se los recomendamos. El otro libro que le queríamos recomendar es este libro de FODMAPS, escrito por la doctora Sue Shepard, que es la que inventó esta dieta, y Dr. Peter Gibson. Son siglas de tipos de alimentos. Hace unos meses yo me vi con la doctora Katy, ella es una doctora holística especialista en intestino, pronto tendremos un Well Talk con ella. Y bueno, me detectó una cosa que se llama SIBO y me mandó una dieta FODMAPS. Y me costó demasiado conseguir online recetas que sigan esta dieta. La dieta FODMAPS es una dieta baja en carbohidratos difíciles de digerir, que se fermentan en tu estómago, como pueden ser trigo, leche, legumbres, soja, algunas frutas, verduras, frutos secos, endulzantes. Es súper específica, por lo menos no te restringen la mantequilla, pero sí te restringen el mango. Te suelen mandar una dieta FODMAPS cuando tienes síndrome de intestino irritable, oxivo, que es sobrepoblación de bacterias en el intestino delgado, o cualquier otro problema en el intestino. Y bueno, aquí básicamente lo que vas a encontrar es eso, cómo identificar cuáles son esos alimentos, recetas que puedes hacer cuando estás en este periodo de sanar tu intestino. Una cosa que sí les recomiendo muchísimo es que se empapen en el tema del intestino, que un poco se sientan ustedes mismas y entiendan un poco cómo están. O sea, cómo me caen los alimentos, cómo voy al baño, cómo me siento durante el día, etc. Es súper importante. Nosotros también tenemos un buen talk con Elisa Blasquez sobre la nutrición, el intestino y cómo todo está súper interconectado. Es algo de lo que hablamos de manera constante. Pero bueno, eso los recomiendo mucho. Producto número 5. ¿Qué tenemos puesto hoy? Yo tengo puesto un conjunto de Pee Nation de la nueva colección de otoño-invierno. Una camiseta así como oversize, con unos shorts también para aprovechar los últimos meses de buen clima. El Pee Nation es una marca que nos encanta, es una marca australiana. Y yo también tengo puesto una marca australiana, esto es The Upside. También nos fascina. Suelen hacer conjunticos súper bonitos. Esto es un conjunto... Verde. A mí me fascina, particularmente me encantan sus tops, sus bras, que bueno, por lo general, bueno, tiene un buen soporte. De zapatos tenemos las dos puestas on running. Una marca sueca, que también es una marca increíble, de buenísima calidad, aparte el diseño es bello. Yo particularmente tengo puesto el modelo Cloud Monster, que es un modelo que ha gustado muchísimo este año. Estos zapatos, como pueden ya sospechar, son específicamente buenos para correr. Y bueno, no pueden faltar las slip, siempre las tenemos. Nos encantan, son unas colas de seda que no te marcan el pelo, no te lo rompen y no hacen daño. Y bueno, son buenísimas. Y finalmente yo tengo puesto unos calcetines de lana merina de la tienda, que son propios de marca propia y nos encantan. Bueno, eso es todo por hoy, espero que hayan aprendido y disfrutado con nosotros. Si quieren ver más contenido como este, no olviden suscribirte a nuestra newsletter, a nuestro canal de YouTube y seguirnos en TikTok y en Instagram. También síguenos en Spotify, que recientemente lanzamos nuestro podcast. Donde pueden ver todos nuestros Google Talks. Díganme nada más fácil. Y bueno, nada, eso es todo por hoy. Nos vemos el próximo mes en nuestro espacio de Google Pics.